Bueno, nosotros estamos cerrando este primer semestre del año con las complejidades obvias que tuvo la realidad de la pandemia, que sin duda es que atravesó lo educativo y nos va a plantear desafíos enormes, no sólo para el segundo semestre, sino para los próximos años. Creo que la salida frente a este panorama tan complejo va a ser a través del diálogo, por eso desde el Gobierno de la Provincia vamos a apostar a ese camino. Creo que debemos tener un gran acuerdo en los tiempos que corren para garantizar la presencialidad plena y que nuestros niños y jóvenes estén en las escuelas, que aprovechemos también, y en eso me parece importante reconocer lo que hemos aprendido para seguir trabajando determinados contenidos y saberes desde la virtualidad, pero hoy la posición de nuestro Gobierno es que vayamos a recuperar en el máximo tiempo posible el espacio del aula, el espacio de la escuela, que sin dudas es irreemplazable. Así que creemos que vamos en un camino de diálogo, vamos a llegar a un acuerdo para que luego del receso escolar volvamos a tener una presencialidad ordenada en las escuelas. ¿Qué va a pasar con el tema de la copa de leche que se ha anunciado que vuelve? Bueno, estamos muy contentos de poder anunciar eso y de que hoy se esté volviendo a implementar esto en función también de apoyar esta presencialidad, de apoyar esta idea de que nuestros chicos estén bien en la escuela. Sabíamos que era una demanda de parte de las escuelas, así que lo trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social para implementarlo también de manera segura, ordenada, que no genere riesgos en términos sanitarios. Y bueno, estamos ahora ya pudiendo hacerlo realidad a partir del inicio del mes de julio.